Las francesas van retiradas. Mándenla a la caballería. Tras ellos, fuego de artillería. Traigan a la prisionera. Tú para allá y yo para acá. ¡Alto ahí! ¡Levántate! ¡Camina! ¡Levántate! ¡Camina! Oye, espérame. Ya, ya, ya. ¡Camina! ¡Qué bajis! Arrodíllate. Tú eres una espía del enemigo. Me quito parte. Larga vida a Francia. El héroe mató de un solo tiro. ¿Se van a enojar? Es la alfombra favorita de mamá. Si los grandes preguntan, deja que hable yo. Y ya, ya, ya. El héroe mató. El alfombra favorita de mamá. El héroe mató. Quoe para la呀. El agua. La juvent. La juventa. Té himnoirm cynical. Gracias por ver el video.